¡Suscríbete al canal! Y no llegaste y cada día que pasaba crey que vendrías Y cada día que pasaba crey que vendrías Pero no, después de haberte esperado tanto Mi esperanza murió Es mejor no esperar de quien te decepcionó Después de haberte esperado tanto Mi esperanza murió Es mejor no esperar de quien te decepcionó ¡Suscríbete al canal!